Hola, muy buenas tardes y miren justamente hicimos un recorrido por el norte de la ciudad en los sectores como el Café Madrid, la estación y en el sector de la playa donde nos encontramos en estos momentos. Pues la comunidad asegura que son más de 200 familias que han sido afectadas por el chikungunya, lo peor es que la propagación del virus se ha extendido incluso a menores de edad. Ellos aseguran que las autoridades de salud no han tomado ningún tipo de control frente al tema y es por eso que están exigiendo urgente se haga una fumigación, pues los síntomas son realmente graves y la situación aquí en el norte de Bucaramanga es alarmante. Los casos de chikungunya han aumentado en el norte de la ciudad, la comunidad reporta a más de 200 familias afectadas. Uy, está terrible y nosotros ya hemos hecho la denuncia a la Secretaría de Salud y por acá no se ha visto nada que haya un apoyo ni nada. Y llevamos a las personas al puesto de salud y eso ahí solamente nos le dan acetaminofén y ya. Y vamos al hospital y la misma cuestión y a veces nos atienden porque dicen que es un virus que viene dando y listo. Para el concejal Raúl Oviedo existe incoherencia en el informe presentado por la Secretaría de Salud frente a la realidad. Tenemos que decir que los informes que entrega la Secretaría de Salud no son coherentes con una realidad existente acá, donde hay más de 200 familias afectadas en esta comuna. En el Pablón, en el Colorado, aquí en el Café Madrid, en la playa, en todo este sector, que nosotros de una manera u otra tenemos que mirar y viabilizar con la Secretaría de Salud para que dé un informe real. Población infantil, adultos mayores y madres cabezas de hogar padecen los síntomas. Hay una señora que ella estaba embarazada y a cuestión de chikungunya perdió el bebé. Yo también me dio, yo también me dio, yo estaba terrible, yo estuve 8 días en la cama. En todas las articulaciones, mucho dolor, fiebre, mucho malestar. Aquí nos dio a todo el miembro de la familia, somos 7, los niños una semana sin ir a estudiar. Nos incapacita para trabajar y de eso vivimos del trabajo. El mismo mal se tomó a doña Jenny que contó a detalle lo que ha sufrido. A mí me empezó por los pies, yo tengo abiertos los pies, ¿de qué? ¿de qué? Entonces bueno, me hice un masaje, me hice un masaje sin nada. Por la noche el cuerpo era como si le tuvieran a uno la carne, es la carne y la piel, así como entre carne y piel, pero es un desespero, pero fue horrible. Y la cabeza es así. Y esa fiebre y esa fiebre y ese olor, uno no es capaz de andar, uno es capaz de moverse, y esa fiebre y vómito, diarrea, vómito y mareo, mareo, se cae uno, le toca uno desprenderse. Dice que en vez de aguantar largas filas para recibir un medicamento, tiene una cura más efectiva. Yo misma compro, porque para qué van donde el médico, si el médico lo mismo le dan a uno, caprecón está fuera de área, y caprecón, yo tengo caprecón, entonces para qué van donde el médico. Entonces hierbas, eso sí uso yo las hierbas y aguas y me baño con hierbas, eso sí. Eso el matarratón hace uno, el masaje matarratón, uno se unta todo, y se hace uno baño de matarratón y se hace uno baño de toda esa vaina, eso sí tengo por seguro. Asegura que la propagación del chikunguña se presenta desde hace cuatro meses. Desde diciembre, ¿ustedes por qué vienen hasta ahora? Desde diciembre está joven lleno de chikunguña, toda la gente está hinchada, y hay otra cualita hinchada, menos mal que como yo estaba debajo de defensas, a mí no me agarró tan, sí, tan de sorpresa, yo estaba más o menos, yo comía. Ayer la china me trajo un caldo de pata de gallina, me lo comí todo, y ruta que me manecí con una barriga mucho llena. Entonces le dije, no, y no como, ¿sabe qué comí hoy? Un juguito de zanahoria. Habitantes de la playa, El Pablón, Café Madrid y otros dos sectores del norte pidieron urgente la fumigación. Bien, el virus del chikunguña, tenemos reporte del Instituto Nacional de Salud, que da estadísticas, dicen que cerca de 25 personas han muerto por chikunguña en el país, 17 casos están siendo evaluados, de los cuales tres se habrían presentado en Santander. Esta información la estaremos corroborando con las autoridades de salud en próximas horas. Es la información que se tiene desde el norte de Bucaramanga, con la cámara de Mayer García, Carmen Mejía, Oriente Noticias.